hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minasan konichiwa hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual les voy a explicar un gadget que está disponible en el mercado lo puedes encontrar en tu tienda favorito de videojuegos y también por internet vamos a tener un pequeño unboxing les voy a explicar qué es y cómo funciona ya que este gadget los va a ayudar a jugar de hacer mejor pez fortnite pop y entre otros videojuegos suscríbanse al canal den like al vídeo compartanlo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal les mandamos un saludo a todos los miembros del canal el gadget que yo les menciono que te va a funcionar sí o sí para cualquier videojuego es este son gomitas para tus joystick hay de diferentes modelos esta vez voy a enseñar estas que son gomitas normales de hecho hay otras un poquito más complejas que son de mejor calidad pero de un precio un poco mayor a continuación voy a mostrar todas ya que estas gomitas se van a preguntar son simples gomas no funcionan para nada pero no es verdad cada una tiene una función en específico escogí de hecho este paquetito porque trae muchas las voy a vaciar aquí voy a ir enseñando cuál funciona para qué tipo de juego y en general para qué sirve ok aquí tenemos de varios tamaños de hecho vienen dos de cada tipo algunas veces algunas marcas sólo te venden una y una pero eso lo voy a explicar a continuación bueno tenemos estos cuatro pares de gomitas para tus controles o joystick y vamos a comenzar con estas estas gomitas como puedes observar son las más pequeñas no son tan grandes y simplemente funcionan para que no se te derrape el joystick si a ti te sudan las manos o te sudan los dedos o por ejemplo ya tu joystick está muy desgastado yo te recomiendo adquirir este tipo de gomitas ya que ayudan a que no puedas resbalarte mejor dicho tu dedo no se resbale y mejora el agarre estas dos gomitas que son las que menciono simplemente dan un agarre no tienen una función en específico y como pueden observar son las más pequeñas tanto en diámetro y también en ancho vamos a pasar a otra línea de gomas que para mí son las favoritas con mis favoritas mejor que son estas como pueden observar estas vienen un poquito más grandes vienen más anchas también tienen su antiderrapante aquí para que si te sudan las manos no se muevan o no te resbales cuando estés apretando o las estés moviendo son grandes en especial para las personas que tienen dedos grandes como es mi caso por ejemplo tanto el control de playstation 4 que voy a poner aquí y el control de playstation 5 junto con el de xbox a mí me cuesta trabajo agarrarlo porque esta parte de aquí es muy pequeña para mí con estas gomitas se vuelve un poquito más amplio y para mí es más fácil el agarre qué beneficios tienen estas gomitas aparte de que tienes un agarre mejor se amueldan más a tus dedos o mejor dicho pulgares están un poquito más elevadas y la fatiga al mover los joysticks una característica especial que tienen es que al ser un poco más anchas el movimiento del joystick mejora te responde más y es más preciso por esa razón son mis favoritas voy a dejarlos aquí un momento como pueden observar en este control de play 4 yo ya las tengo pues puestas y se ve un poquito más grande esto es más rápido moverlo y me acomodo yo más específicamente a este tipo de gomitas y esta mejora si tú juegas pues yo te recomiendo usar este tipo de gomitas porque en verdad ayudan al movimiento de los jugadores y también al momento de hacer trucos o fintas con el joystick derecho al estar un poquito más grandes estar un poquito más anchas te mueves un poquito más rápido los regates son más precisos y también al momento de tirar o pasar es más preciso estas gomitas si te pueden ayudar aunque si tú eres un pésimo jugador aunque te compres la mejor consola el mejor control y el mejor gadget para mejorar no lo vas a hacer es cuestión de habilidad y también de confort para que puedas demostrarlo dentro de un videojuego las siguientes gomas son para usar específicamente en juegos ya sea como fortnite o de ese estilo de género que es más disparos y acción rápida también call of duty quedan muy bien ya que son gomas que son mucho pero mucho más anchas y ofrecen características especiales para este tipo de juegos como pueden observar estas son de tamaño grande aunque vienen unas más grandes al estar más anchas el movimiento es más rápido puedes moverte tanto más rápido corriendo como apuntando estas son específicamente pues hechas para este tipo de juegos que son fortnite call of duty y ese estilo voy a mostrar las otras que son estas como pueden observar son un poquito más anchas no cambia tanto la anchura pero de igual manera sirven para lo mismo tienes más precisión mejor movimiento y el apuntado es más rápido si juegan estos juegos yo les recomiendo utilizar este tipo de gomas también puedes hacer una combinación puedes usar esta en tu joystick derecho y por ejemplo usar esta en el izquierdo o usar en el izquierdo esta que es de menor tamaño como pueden observar aquí estas combinaciones funcionan de hecho hay gadgets que mejoran los joysticks que te los venden así a propósito una de menor tamaño y otra con mayor tamaño a continuación voy a mostrar en pantalla algunos gadgets que son un poquito más costosos que funcionan para lo mismo pero depende de ti con cual está cómodo yo adquirí estas gomitas no son caras tienen un precio de 140 pesos mexicanos algo así como casi 6 dólares no son caras de hecho a mí se me hizo un poquito aceptable el precio logré comprar hace muchísimo tiempo estas dos gomitas bueno de hecho eran dos pares en walmart hace unos 4 años yo creo y me salieron en 120 pesos así que comparando el precio se me hacen baratas ya que comparando el precio que obtuve hace algunos años con el que obtuve hoy mismo estas gomitas las compré en amazon voy a dejar el link abajo en la caja de comentarios por si les les agrada puedan pedirlas ya que a mi gusto si ayudan mucho e influyen en los videojuegos aunque también depende de ti tu habilidad para que se mejore o pula algunos detalles que pues con los controles normales no se pueden obtener como se usan como se ponen estas gomitas son muy fáciles de poner y también de usar voy a explicarlo a continuación aquí tengo el control de playstation 5 no tiene gomitas y aquí tengo el control de playstation 4 y si tiene gomitas como detalle extra las gomitas ya sea para playstation 4 xbox one switch son de tamaño universal estas le quedan a xbox y viceversa le quedan también a playstation o a nintendo bueno voy a poner las gomitas a este control como ya mencioné yo soy fanático de este tipo de gomitas de tamaño mediano por así decirlo y vamos a comenzar con cómo ponerlas voy a hacer a un lado todas las demás y voy a hacer esto un poquito más para acá ok tenemos esta parte aquí pueden ver que aquí se puede meter el joystick y esta parte es la que tú usas vamos a voltear el plástico así boca arriba así como ya lo tengo y vamos a ponerlo en el joystick que querramos poner primero se lo puse a la izquierda y como pueden ver está bien fijo solo se puede mover si lo haces así y si lo volteamos puedes observar que está pues puesto de una forma que agarra el joystick sin necesidad de hacerle daño puedes ver como ya creció el joystick aquí lo vemos un poquito más grande y aquí lo vemos pequeño vamos a hacer lo mismo para el siguiente joystick le damos vuelta separamos esto ya que lo tenemos separado colocamos la gomita en el joystick y listo ya lo tenemos lo revisamos porque a veces queda como carcomido de un lado y como puedes observar ya que y esto es todo amigos no es nada del otro mundo ya lo puedes utilizar ya mejora la precisión mejor el tacto dependiendo de tu uso y como juegues los videojuegos las siguientes gomitas se ponen igual a excepción de las más grandes las más grandes es un poquito más difícil pero es el mismo principio abres esto vas a ponerla a la mitad del joystick y lo cierras y ya con eso quedó puesta la gomita para mejorar la precisión en los videojuegos de disparo espero les haya gustado espero que si no conoces este gadget lo tengas en mente y puedas adquirirlo si lo deseas y si no pues ya tienes información extra para poder mejorar en los videojuegos estas gomitas son ilegales en algún torneo formal que yo sepan no porque pues como ya dije si te sudan las manos si tienes algún problema con el tacto de las palancas pues estas te pueden ayudar este tipo de gomas ya las más grandes la verdad no sé si estén vetadas aunque pues con la ayuda que te ofrecen me parece que si recuerden que en los eventos de videojuegos se revisa tu mando y de preferencia te piden un mando normal cada evento de videojuego tiene como su lineamiento y tienes que cumplirlo para poder jugar dicho torneo les paso el dato por si no lo sabía voy a poner aquí las demás gomitas pues son cuatro pares de diferente estilo de gomita para mí es un gadget necesario si juegas mucho videojuegos y que te va a ayudar en un futuro chicos en un próximo video voy a enseñar otro gadget especial para mejorar el control y también para mejorar cuando juegas videojuegos de disparos esto es porque quiero probar que tal funciona y si es verdad que si ayuda o no las gomitas si las he probado y voy a probar otro gadget para que ustedes tengan idea si funciona o no funciona con esto llegamos al final del video suscríbanse al canal den like al video compartanlo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal muchas gracias estamos en contacto y